En medio de la crisis, una señal de esperanza, 104.1 Redentor. Muy buenos días, bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Qué honor, qué privilegio poder compartir con usted de un desayuno espiritual suculento maravilloso para que usted pueda hoy celebrar la bondad de Dios sobre su vida. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y hoy queremos comenzar nuestro día hablando, reflexionando sobre este desayuno espiritual que va a traer paz y que va a traer dominio a tu vida porque, sobre todo, vas a poder descansar. Pregunto, ¿cuántas veces has tratado de encontrar descanso en todas estas crisis, en todas estas situaciones que han ocurrido a tu alrededor y no has podido? ¿Cuántas veces has estado deseando el poder descansar y tener reposo, pero ni aún las vacaciones logran que puedas reposar? De eso quiero hablar hoy. Nuestro desayuno espiritual se titula Paz y Reposo por medio de la presencia de Dios. Y hoy en este desayuno espiritual vamos a ir a Miqueas capítulo 2, verso 10 y a Efesios capítulo 2, verso 17. He estado leyendo este libro de Efesios y me llama mucho la atención algo que quiero comentar contigo. Conocí una pareja en un momento dado que cada momento en que se iban de vacaciones hacían una gran excursión. Y esta gran excursión tenía que ver, verdad, con ir de parque en parque y de diversión en diversión, pero luego cuando llegaban estaban más extenuados que como habían comenzado. Y esto obviamente los puso a reflexionar. Si realmente nuestro periodo de vacaciones produce más cansancio de lo que debería producir descanso, pues entonces vamos a esperar un año más o algunos meses más para poder descansar otra vez de esas vacaciones que se supone que nos proporcionaran descanso. Y esto me puso a pensar en un momento dado porque ¿cuántas veces aún estando quietos no logramos descansar? ¿Cuántas veces aún estando quietos no logramos callar nuestra mente y encontrar reposo? Hay personas que evaden la soledad completamente y no quieren estar solos porque ellos estando solos sienten que esos pensamientos se los van a comer, se los van a devorar. Su mente les acusa o su intranquilidad mental comienza a hacerlos desestabilizarse. Así que tienen que estar siempre alrededor de mucho ruido para poder entonces encontrar ellos una quietud o mucho más allá. Dependen de paisajes o dependen de momentos específicos del ambiente que les rodea para poder tener paz y para poder tener reposo. Pero esto la Biblia habla muy claro sobre esto. Y primero en Efesios capítulo 2 verso 17 dice claramente algo que nos llama mucho la atención y es que dice Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos. Cuando el libro de Efesios habla de este deseo, que es lo que significa Efesios, deseo, el deseo de Dios de cómo nosotros desarrollamos nuestro carácter y vivimos nuestra vida de fe, comienza el libro de Efesios a decirnos que Cristo vino con una misión en particular. Y esa misión fue nada más y nada menos que traer unas buenas nuevas de paz. O sea que el hombre es incapaz de encontrar tranquilidad en un mundo que está definitivamente destrozado por la violencia, consumido por la corrupción. Y cuando decimos violencia hablamos de todo tipo, de la verbal, de la que la violencia que cuando usted se lanza a la calle hoy tal vez nos está viendo en medio de un tráfico horrible y las personas le gritan sin razón. Usted nos explica por qué todo ese tipo de violencia comienza a generar falta de paz, falta de reposo o cuando en el hogar un silencio puede ser violencia. ¿Por qué razón? Porque hay ciertas guerras frías que se libran en los matrimonios, en ocasiones cuando no se tiene la paz de Dios, que utilizas el silencio como un arma para, un arma de destrucción masiva, que esa es la palabra más mencionada en los últimos años. El silencio en ocasiones es un arma de destrucción masiva para destruir al otro con esa apatía o ese rechazo en tu lenguaje corporal y en tu silencio que tú sabes que lo estás haciendo a propósito. La violencia y la corrupción en el mundo comienzan entonces a causar esa falta de reposo en el ser humano. Y ahí es que viene la ecuación correcta cuando abrazamos la gracia de Dios y cuando en su gracia Dios quiere ofrecernos paz, reposo y buenas nuevas. Cuando prendemos la radio, oímos la televisión, la vemos, recibimos el insumo de las noticias, lo cual está muy bien estar informado. Tenemos que saber dónde y cómo filtrar y discernir esa información que nos está llegando diariamente porque ella tiene una intención y muchas veces la intención es desajustar nuestra paz y nuestro reposo. Pero hoy lo que vamos a ver que el que reconoce su culpabilidad y la acepta delante de Dios recibe paz en lo primero que nosotros recibimos cuando aceptamos a Cristo. Recibimos paz en nuestra conciencia. Recibimos paz que nos hace dormir tranquilos. Como dice mi amigo Samuel Hernández, podemos poner nuestra cabeza en la almohada diciendo soy bendecido, duermo tranquilo, vivo en paz porque Dios siempre tiene el control. Buscamos el reposo en un mundo que está caído, no lo encontramos. Entonces te pregunto de parte de Dios hoy, ¿qué vas a esperar para poder descansar? ¿Qué vas a esperar para poder tener reposo? ¿El día que puedas pagarte unas vacaciones en un hotel lujoso de cinco estrellas? No, la buena noticia que traigo hoy en este desayuno espiritual es que hoy puedes comenzar a reposar, hoy mismo puedes comenzar a descansar en Dios y en el poder de su fuerza. Por eso es que en otra parte de la Biblia él nos dice que ahí cuando vas a Colosenses 1 verso 20, la paz fue mediante la sangre derramada en la cruz. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, dice Romanos 4 24. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Hoy cuando usted se levanta y usted dice yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Cristo que todo me va a ir bien. Usted va a ser justificado por su fe, por la fe en Jesús, por la fe en su sacrificio y usted va a tener paz para con Dios. Y hay un efecto de la paz para con Dios y es que cuando tenemos paz para con Dios, esa paz comienza a descender desde arriba, llena tu vida y tú la puedes transmitir a otras personas. Por eso es que la persona que anda viviendo en el reposo de Dios y anda en el descanso de Dios. Usted la puede discernir fácilmente. Esta persona tiene algo que es diferente. Así que Cristo hace la paz mediante la cruz y nos promete algo que en Mateo 11 28 es muy particular. Y Mateo 11 28 nos dice venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo os haré descansar. Es Jesús mismo hablando en los evangelios sobre la capacidad que él tiene de ofrecernos reposo y ofrecernos descanso. La Biblia dice que después de haber creado los cielos y la tierra y todo lo que ocurre en Génesis 2 2 dice que Dios descansó. Todo lo que había hecho era perfecto, pero el hombre desobedece y comienza a corromper todo y el reposo de Dios se ve perturbado hasta que llega Cristo a restablecer nuestro reposo un día a la vez, a restablecer el reposo que se había perdido. Hoy la buena noticia de Dios es que Jesús vino para dar buenas nuevas de paz y descanso a cada uno de nosotros. Jesús vino para restablecer ese descanso que había sido roto, pero viviendo la vida como el mundo quiere que la vivas y caminando como el mundo quiere que tú camines no lo vas a lograr. El reposo de Dios puede estar sobre tu corazón en esta mañana, con tan solo decirle Señor acepto que eres mi Señor, mi Salvador y que hoy necesito que tu descanso venga sobre mí. Necesito vivir, no visitar, necesito vivir en el descanso y el reposo que sólo produce ser aceptado por tu gracia, ser abrazado por tu amor y ser redimido por tu sangre. Hoy este desayuno espiritual va a causar que hagas un detente a tu vida y que digas no voy a vivir más en afán. Hoy abrazo la paz y el reposo de Dios en Cristo Jesús. Soy el pastor Jesús Manuel Torres y este es nuestro desayuno espiritual en la señal de esperanza para Puerto Rico 104.1 Redentor. Gracias por ver el video.